Buenas tardes, buenas noches, lo que le explica a esta gente, el otro día estaba aburrido, yo también, y lo que me puse, voy a buscarle manuales a esta gente, por si se aburren, ahí he puesto una carpeta con un montón de pdf por si alguien quiere aprender más, ¿vale? Déjame, mayor de dos números, lo voy a hacer y os voy a poner un ejercicio muy pequeñito. ¿Cómo calculo el mayor de dos números? Primero, Tengo que meter los dos números, escribir, dime el primer número, leer A, escribir, dime el segundo número, leer B. Y ahora, si, no escribáis, miradme un momento, si A es mayor que B, ¿qué tengo que hacer? Escribir A, cuidado que aquí hay un espacio, Ya lo hemos liado. A es mayor que B, y si no, ¿qué tengo que escribir? B es mayor que A, ¿no? Vale, ¿esto está bien o no? Dime el primer número, leer A, dime el segundo número, leer B. Si A es mayor que B, escribir A es mayor que B. Y si no, B es mayor que A. ¿Esto está bien o no? ¿Sí? ¿Queréis que sí? No. Está bien, si meto, usted va a decir, esto está bien, porque si meto un 5 y un 7, 7 es mayor que 5. Y si meto un 9 y un 1, me va a decir 9 es mayor que 1, ¿está bien, no? Y si meto un 4 y un 4, no está bien, no está bien, no está bien. No está bien. Entonces, si A es mayor que B, que ponga eso. Y ahora, hay que meterle otro si dentro que diga, si A es menor que B... Ahora sí dice B, ¿no? Si A es menor que B, entonces tiene que escribir B es mayor que A. Y si A no es mayor que B, ni B es mayor que A, ¿qué tiene que poner? A es igual a B. Muy bien. ¿Quién le ha dicho? Luego yo me extraño de las cosas. Ahora sí está bien. A veces da tiempo. ¿Qué pasa? ¿Y yo? ¿Quién ha faltado? ¿Quién no ha puesto las faltas? No vea qué clase tengo este año, ¿eh? Tengo los mejores del mundo. Un día. Menos Ryan, todo lo demás. Tenemos que hablar mañana, Ryan. ¿Por qué? Lo que te he dicho antes. ¿Por qué va a quedar? Lo que te he preguntado antes. ¿Te acuerdas, no? No. ¡Rayán! No te he visto hoy el día entero. No, aquí en clase te he dicho no sé qué.